RMS Ecuador Buenos días amigos y clientes de RMS Ecuador Como siempre le traemos nuestros productos en exhibición y a la venta a través de nuestro canal en Youtube En esta oportunidad les informamos que nos están llegando las bujías de Iridium Marca Denso Japonesa La edición Iridium doble T Muchos nos preguntan cuál es la peculiaridad de esta bujía con respecto a la normal Y créanme que el vehículo les cambia del cielo a la tierra con el solo hecho de cambiar este tipo de bujía Denso desarrolló una bujía con el Iridium más pequeño del mundo Con lo cual logramos que Una mejor combustión Una mejor quema parcial de la mezcla aire-combustible dentro del cilindro ¿Qué quiero decir con esto? Con las bujías originales de Platinum Se comprobó que la explosión o la quema del combustible es de un 85-87% Con lo cual se desprecia el resto del porcentaje en combustible El Platinum produce una explosión o una incandescencia hacia los costados Lo que se logró con el Iridium Fue que la mezcla aire-combustible se lograra detonar en un 98% ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que se detona o se produce la chispa dentro del cilindro La mezcla aire-combustible comprimida es quemada en un 98% Parcial Con lo cual el pistón tiende a bajar más rápido El cigüeñal tiende a girar más rápido Por lo tanto esa fuerza motriz que genera se va a las ruedas Y le da la sensación de mayor desplazamiento al vehículo Con lo cual aumenta las RPM también En este caso El Iridium Dependiendo del rango calórico también de la bujía Al detonar la mezcla Y esta al salir por la válvula de escape La cual se va por el escape El sensor de oxígeno va a censar la cantidad De mezcla detonada que está pasando a través del escape Y le va a indicar a la computadora, a la EQ Que reduzca el pulso de inyección Con lo cual obtenemos reducción de combustible Mayor potencia a menor consumo Eso es lo que generan estas maravillosas bujías Denso Iridium WT Como es común Pueden retirar su producto en nuestra tienda Al norte de Quito, sector Cotocollado, avenida Machala Realizamos envíos a nivel nacional de todo el Ecuador A través de Tame Cargo, Servia Entrega y Cooperativa Santa Puedes ubicarnos en nuestra tienda en Facebook En RMS Ecuador Puedes seguirnos en Instagram Nuestra cuenta es Rogers Motor Store Ecuador Y los datos de contacto los encuentras debajo de este video O al final del video Estamos a las órdenes amigos, hasta luego